agregar una tarea de siembra en sarvio vamos a ir a el lote en el cual queremos hacer una prescripción vamos a ir a agregar tarea vamos a agregar una tarea de siembra dentro de este apartado lo que nos va a preguntar es qué tipo de mapa o sobre qué tipo de mapa vamos a prescribir siempre por defecto va a traer el mapa de potencial nosotros podemos salir aquí donde dice modificar mapa fuente y podemos cambiar el mapa en el cual vamos a hacer esta prescripción vamos a elegir el mapa de potencial el mapa de rendimiento un mapa de suelo o también podemos elegir el personalizado que es el mapa que el usuario genera a través de combinación de capa de información o con ambientes reducidos en base a los mapas que vimos anteriormente vamos a seleccionar el personalizado vamos a seleccionarlo y luego vamos a ir aquí en la parte inferior derecha a donde dice ir a densidades nos va a traer el mapa y nos va a preguntar en qué unidades queremos hacer la dosificación de esta ambientación vamos a elegir en este caso 1000 semillas por hectárea pero también podemos elegir kilogramos y semillas por metro vamos a elegir la densidad que queremos poner en cada ambiente y vamos a poner 70.000 siempre se va a poner el número inicial en este caso ya ponemos el número 70 correspondiente a 70.000 semillas por hectárea vamos a poner 65 y vamos a poner 60 en el caso de de lo que sería la zona de baja productividad en el caso de que hayamos diseñado un ensayo quisiéramos tildar las franjas o los cuadrantes del ensayo las activamos y vamos a poner las densidades que quisiéramos hacer o llevar adelante vamos a poner densidades como 72.000, vamos a poner 55, vamos a poner 68 y vamos a poner 63 aquí el usuario define las densidades las elige el usuario una vez que está ok ponemos revisar tarea el usuario nos va a mostrar el resumen de la tarea vamos a mostrar aquí donde dice mostrar detalles vamos a mostrar cuál es la superficie que ocupa cada ambiente que porcentaje de área y cuántas semillas se van a consumir en cada lugar del lote revisamos aquí donde dice mostrar semillas en bolsa nos va a mostrar cuántas bolsas necesitamos para esta prescripción en bolsa de 72.000 semillas o bolsa de 80.000 revisamos que esté ok en el número de semillas y en la densidad y ponemos guardar tarea el siguiente punto es exportar la tarea de siembra si hay dos caminos para exportarlo uno es ir hacia estado y buscar en el lote al final se encuentra la sección tareas entonces yo selecciono la tarea y pongo en esta parte exportar cuando ponemos exportar podemos directamente enviarlo a diferentes dispositivos como puede ser el servio connect o también vincularlo a yondir y enviarlo directamente a la maquinaria o sino también descargar los mapas y llevarlos al pendrive o descargarse un pdf como resumen de tareas en este caso como va a ir una maquinaria que va a ir con conexión con pendrive vamos a seleccionar descargar mapa de siembra y vamos a elegir el formato en el cual queremos descargarlo en este caso elegimos un formato shape y vamos a elegir que es una pantalla precision planting aquí se encuentran todas las pantallas de las sembradoras y las fertilizadoras ponemos precision planting y ponemos continuar en unidades es importante entender que para unidades siempre es recomendable poner unidades por hectárea que es lo recomendable para que servio pueda descargar las unidades en 70.000, 60.000 y 80.000 para que luego la máquina lo pueda convertir en semillas por metro ponemos descargar, continuar y automáticamente servio va a descargar los archivos para que se puedan llevar al pendrive y conectar a la máquina a la máquina y a a a Gracias por ver el video.